Y así se presentan las principales portadas de nuestro país hoy jueves 9 de julio. En el país, Grecia bajará las pensiones y renuncia a la quita de deuda. Primeros compromisos de Chipras a cambio del rescate de 50.000 millones. Más amaga con retirarse para facilitar una lista única sin políticos. El PP busca frenar la huida de su voto joven a Ciudadanos. Y en su imagen principal, las bolsas chinas agudizan su crisis ante la impotencia de las autoridades. En el mundo, Montoro no cede e impone un fuerte ajuste a las autonomías. En su imagen de portada, Pleno en el Senado. A las 11 y cuarto, 212 señorías ausentes. También la carta con la que el presidente del Eurogrupo se desahoga contra Chipras, diciendo que le han pedido que recorten defensa en lugar de ahorrar en pensiones. Han insistido en que las grandes navieras paguen impuestos, pero Chipras no está dispuesto a hacerlo. Y la ANC exige a más una lista única y sin políticos para el 27S. En ABC, la España Federal de Sánchez revuelve al PSOE. Reforma constitucional. El empeño del líder socialista por forzar el debate interno sobre el modelo de Estado tensa el difícil equilibrio de sensibilidades en el partido. Susana Díaz avisa de que no tolerará un país de dos velocidades. Y en la razón, el PP no aprobará las primarias en la conferencia política. La Fiscalía tacha de Falaz el auto que archivó la causa contra Zapata por insultar a las víctimas. E Iglesias, en su imagen principal, alardea en Europa de que España será como Grecia. Y en prensa local, en Diario Sur, pacientes crónicos esperan más de un año para la revisión del especialista. En su imagen principal, misión cumplida. Adnan vuelve a andar. Legionarios de Ronda, desplazados como instructores a Irak, consiguen los fondos para que un soldado víctima de un ataque suicida mejore su movilidad gracias a una prótesis. También el alcalde de Granada dice que las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes. Vuelve a crecer la deuda de los bancos con las comunidades de vecinos. Y la ola de calor se prolongará en Málaga, al menos, hasta la semana que viene. En Málaga hoy, de nuevo, los bancos adeudan ya 17 millones de euros a comunidades de vecinos. En su imagen principal, moda flamenca en los baños del Carmen. El desfile solidario reunió fondos a beneficio de la fundación Ronald McDonald. Y la ola de calor a Xvixia al interior. Las medusas vuelven a las playas tras dos veranos de calma por el Levante. Y en la opinión de Málaga, de la Torre tiene dos semanas para evitar un nuevo fiasco en el edificio de Tabacalera. Málaga se derrite la ola de calor, deja temperaturas de más de 45 grados en la provincia. Hoy sigue la alerta amarilla, pero el calor dará una tregua. Por otro lado, los dueños de viviendas ilegales que se derriben serán indemnizados. Y Ciudadanos mantiene la vigencia del pacto con el PP en Mijas. ¡Gracias!